Ecuador concluye Tokio 2020 con su mejor participación en unos Juegos Olímpicos, abriendo una nueva página de su historia deportiva. Dos medallas de oro y una de plata ubicado al país en la posición número 38 del medallero general. Neysida Jómez, de 23 años, y Tamara Salazar, se colgaron el oro y la plata en la especialidad de halterofilia, levantando 163 kilos. Mientras que la locomotora del Carchi, campeón del Giro de Italia 2019 y tercero del Tour de Francia 2021 Richard Carapaz, también devolvió la esperanza al país con una millada de oro en el ciclismo. Ecuador todavía mantiene vivo el recuerdo de hace 25 años con la única medalla olímpica que se conocía en el país andino, con la victoria del marchista Jefferson Pérez en Atlanta 1996. La participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos trae un balance positivo que motiva no solo a los atletas, sino a todo un país. Se incrementó 25% las disciplinas en las que participó el Ecuador, pasando de 12 a 15 en un ajuste deportivo internacional en comparación a Río 2016. De 38 a 48 atletas ecuatorianos, se logró la presencia de deportistas en el ciclo olímpico. Siete nuevos diplomas contabilizan el país en la cita deportiva, acumulando 34 puntos a un país que no está acostumbrado al júbilo internacional. México concluyó su participación en los Olímpicos de Tokio 2020 con solo cuatro medallas, todas ellas de bronce, en lo que ha sido la peor cosecha de preseas en el siglo XXI, pues desde Sidney 2000 hasta Río 2016, México no se había ido sin un oro o una plata. En Tokio los bronces fueron enclavados, fútbol, halterofilia femenil y tiro con arco. Sin embargo, no es la peor actuación de México en Juegos Olímpicos y en su propio ranking de peores desempeños ocuparía la novena posición desde París 1924. Los críticos atribuyen el poco éxito a los malos manejos de las federaciones y la falta de apoyo a los atletas. No obstante, al margen del medallero, hubo destacadas actuaciones y se consiguieron siete cuartas posiciones, entre ellas softball, clavados y una de las más aplaudidas, el salto de caballo con Alexa Moreno. La delegación de Venezuela culminó su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con cuatro medallas, una de oro y tres de plata, además de obtener seis diplomas. Así, Venezuela vivió sus mejores juegos en la historia del olimpismo y logró ubicarse en la casilla número 46 del medallero. Además, la reina del salto triple, Yulimar Rojas, logró romper récord mundial para Venezuela. La medalla de oro de Yulimar, las de plata de Julio Mayora y Queidomar Vallenilla en Pesas y la de Daniel Ders en BMX fueron las responsables de las buenas noticias para Venezuela. Estos resultados se dan luego de un accidentado ciclo olímpico con problemas de financiamiento que muchos atletas venezolanos denunciaron en su momento. ¡Gracias!